En el informe de coyuntura industrial de la Cámara de Castellón se prevén avances en el indicador de confianza industrial del primer trimestre de 2014, que es positivo respecto al de octubre-diciembre de 2013. Se pronostican también avances en producción, ventas totales, cartera de pedidos y precios de venta, pero se esperan descensos en empleo y en inversión, aunque en menor porcentaje que en otros trimestres. Por sectores destaca positivamente los productos cerámicos, confección, materiales de construcción y químico y materias primas.